El rato, el rato, el rato, el rato, al ritmo y el sabor de su destino, ¿por qué? La boda la celebraba en la selva del coyote, la boda la celebraba en la selva del coyote La boda la celebraba en la selva del coyote, la boda la celebraba en la selva del coyote Cuando llego a este coyote, cuando llego a este coyote, cuando llego a este coyote Hoy se casó el huir de la coche Oh, no me honra que vamos La boda no se te va Allá por la rumorosa La boda no se te va Allá por la rumorosa Ay, 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 ay ¡Ajá, ay, ay, ay! ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Ajá, ay, ay, ay! ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Como todo no hiciste, pero barante estaba muy cuido! ¡Como todo no hiciste, pero barante estaba muy cuido! Abajo en los patinacitos, abiertos por el camino, arriba de esta piedosa, que estaba tan cuidosa, que estaba tan cuidosa, que estaba tan cuidosa, que estaba tan cuidosa, que estaba tan cuidosa. Abajo en los patinacitos, abiertos por el camino, arriba de esta piedosa, que estaba tan cuidosa, que estaba tan cuidosa, que estaba tan cuidosa, que estaba tan cuidosa, que estaba tan cuidosa. Abajo en los patinacitos, abiertos por el camino, abiertos por el camino, abiertos por el camino, arriba de esta piedosa, que estaba tan cuidosa, 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 que ¡Eso, eso! ¡Eres un poco a esta chiquita! ¡Oye a ella con cariño! ¡Pero como cuando estás conmigo! ¡Eres un poco a esta chiquita! ¡Que la partida está conmigo! ¡Que yo te digo que es mi vida! ¡Pero cuando estás con chiquita! ¡Aprima! ¡Desde cuando! ¡No, desde cuando! ¡Que me dijeron que quiero! ¡Desde cuando! ¡Desde cuando! ¡Que me dijeron que quiero! ¡La vida no la dicare! ¡Si la vida no la dicare! ¡La vida no la dicare! ¡Si la vida no la dicare! ¡Desde cuando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!